Ya estamos de regreso. Aquí completamente vídeo en el show de Piloto de Fútbol. Ya saben, estamos transmitiendo Facebook, Twitch y YouTube para que nos sigan y se suscriban en las distintas plataformas. Platicabas ahorita en el corte, mi estimado Oliver, del caso del jugador japonés. Y aquí Matsuyama. Sí, más que nada, la PGA lo que había prohibido a los jugadores que se fueron es que en su video no volviera a jugar un torneo importante que en este caso son los Masters en la PGA. Y por lo mismo, pues gente que no lo había ganado o que literal creció toda su vida queriendo ganar ese respeto como jugador de golf. No se salió de la PGA por lo mismo, pero perdieron millones y millones de dólares y ahorita que los van a regresar, o sea, que la gente que ya se fue y les pagamos sus millones de dólares los van a dejar regresar. Es como una cachetada con guante blanco para todos. Ahí es donde se están quejando de que no, pues ya déjenlos allá en su pedo, en la liga. Los que son spokesmen de la PGA ahorita están de que no mames, no se vale. ¿Qué putiza? Deja de ganar millones de dólares por el supuesto honor, pero en el momento en que ese supuesto honor te lo compraron a ti, ya no importa, ya no vale. Pero bueno, el día de hoy tenemos que hablar así de fútbol americano, mucho chisma, mucho tema de árabes y de Arabia Saudita. Tenemos que hablar de un tema que lo sacamos porque creo que lo mencionó Gustavo el martes. Gustavo habló de que en Tampa Bay, dice, probablemente en Tampa Bay tenga, dijo, y cito, probablemente en Tampa Bay tenga la peor situación de quarterback en toda la NFL. Pues sí, está por ahí Baker Mayfield y Kyle Trask y ya los vimos que no pueden lanzar bien la pelota y están batallando, ¿no? Y ya hablamos de ellos un poquito la semana pasada, el martes pasado. Me quedé pensando, en realidad es Tampa Bay el que tiene el peor cuarto de quarterbacks en la NFL y digo, chance no, chance sí, pero hay varios postores. El primero que se me viene en la mente es los cardenales de Arizona. Si bien esto, Keller Murray, en mi opinión, es un gran quarterback, es uno de los 12 mejores quarterbacks de la NFL, 10, no importa el ranking, es un quarterback titular en la liga que es una estrella. Es cierto que está ahí, pero viene de lesión, no sabemos cuándo va a regresar y todo parece indicar que esta nueva directiva, esta nueva gerencia general, una vez que esté, que tenga la temporada, de 2023, lo van a dejar ir y buscarán tomar a un corac en el draft, ya sea Caleb Williams de USC o Drake May de la Universidad del Norte de Carolina porque, aparte de que ellos le van a ir muy mal y van a tener un pick muy alto en la primera ronda, también tiene el pick de Houston. Entonces, a como están las cosas, Arizona solo tenía Colt McCoy, pero, digo yo, no están tan mal porque eventualmente van a estar bien. Es como que los descarté. También está el caso de Washington, que ahorita el titular es Sam Howell. Tiene en la banca Jacoby Brissett, pero las opciones reales que tiene el día de hoy es Sam Howell y Jacoby Brissett. Está el caso de los Patriots. Patriots, correct titular, es Mac Jones, que en teoría tiene talento, fue una selección de primera ronda, pero ha tenido altas y muy bajas. Y en la banca está Billy Seppi. Otra opción son los Raiders de Las Vegas que tienen a Jimmy Garoppolo con lesión y en la banca está Brian Hoyer. Está Tampa Bay, está por ahí Tennessee si me apuras, está por ahí también Atlanta, no sé. Entonces, hay varias opciones a ver los postores. Le quería preguntar a ti, amigos, ¿sigues convencido de que es Tampa Bay quien tiene la peor situación actual de coreback o crees que hay otro que esté más peor? Sí, digo, lo que tú dices son casos también terribles, ¿no? Como el de Arizona, Washington, entre otros, pero creo que el de Tampa Bay en mi opinión sí es el peor. Yo estaba convencido que Baker Mayfield sí podía ser un coreback titular en esta liga, pero no por eso significa que no sea la peor situación entre Tyle Trask, la incógnita que es ese jugador. Arizona, sí, Cole McCoy, ahorita, hoy por hoy para la primera semana va a ser el peor coreback titular en la liga, pero no es la peor situación porque tienen a Kyler Murray bajo contrato, ¿no? Eventualmente van a estar bien, ya sea con Kyler Murray o con el draft del siguiente año. Y Tampa Bay no tiene esa aseguranza, que sí es probable o muy probable que termine con una selección altísima este año, pero no sé si le va a alcanzar para tener a Kelly Williams o Drake May. Te digo algo, me gusta, pensando esto en la mañana, güey, y está revisando el roster de Tampa Bay y creo que la defensiva es lo suficientemente buena, la línea ofensiva lo suficientemente pasable. Tienes buenos receptores que creo que este equipo de Tampa Bay, aunque aquí predijimos que van a perder muchos partidos, no van a terminar en el top 5, güey, van a terminar en el top 7, top 8, que estaba re castroso porque no puede hacer nada, güey, ahí, ni para atrás ni para adelante. Y sí, creo que... terminar en el último lugar en su división, pero no terminar lo suficientemente abajo para agarrar unos scorebacks. Entonces, por eso les decía, ahorita Tampa Bay debería estar hablando con Tennessee y ver si está disponible Ryan Tannehill porque si vas a estar en esa situación, mejor intenta ganar la división. O sea, si tienes estos otros jugadores, qué mejor que intentar ganar la división. Sí, o sea, sigues teniendo una buena línea defensiva, sigues teniendo pass rush, sigues teniendo buenos linebackers, tus corners están bien, tienes a Ryan Jensen en línea ofensiva, está Mike Evans, o sea, tienes con qué trabajar, tienes con qué operar, no tienen tan mal equipo y Baker Mayfield, la neta, aquí dijimos que no iban a ganar en ningún partido porque de repente nos autoesquinamos a tomar decisiones en las predicciones. Sin embargo, Baker Mayfield demostró que puede ganar en la NFL, te va a ganar 6 partidos, güey, o te va a ganar 5, o 4, o sea, pon tú que te ganes 5, eso te deja como sexto o peor equipo de la NFL, quinto, séptimo, y no puedes ir por un quarterback. La neta, Tampa Bay es un súper candidato para esta dinámica. Y Oliver, para ti, ¿quién está peor en la situación o en el cuarto puntual de quarterback? Pues obviamente Cardinals para mí, o sea, ¿quién es Clayton? Tú no, no sé si se lastima, estamos hablando de que si se lastima era el, o sea, el titular, pues obviamente no va a jugar al principio, pero si se lastima ya a Cole McCoy, Clayton Tunnel es su tercero, su tercero. ¿Cuántos equipos tienen un buen tercer quarterback? Ah, no, por eso, pero es tu segundo ahorita. Sí, pues sí. O sea, es tu banca, güey, es tu, literal, tu primera banca para empezar los primeros seis juegos de la temporada. Es novato de quinta ronda, proveniente de la Universidad de Houston. Ajá. Pero, o sea, tú crees, aparte llegan con un coordinador ofensivo de primer año que es Drew Petsing, que estaba, que había estado con Minnesota y con Cleveland, nunca ha sido coordinador ofensivo, entonces, sí es una situación gacha, pero van a estar bien, güey. La línea ofensiva. Ah, está para llorar. Por eso, güey. Sí. Fíjate que, ¿qué? A mí es una situación en la que no me gustaría estar si fuera, si capaz de que te vas a que a la hora, o sea, no me gustaría estar ahí. Fíjate que yo estaba entre dos, bueno, entre tres, Tampa Bay me gustaba bastante, creo que Tampa Bay es un fuerte candidato para, para tener el peor cuarto de Corabax en toda la NFL. Otro que me gusta mucho, pero creo que van a estar también bien, o sea, me gusta mucho para este tema, o sea, que están para llorar. Es Washington. Claro. Porque los commanders ahorita dijeron, ¿sabes qué? Vale, el año pasado tomamos a Sam Hubble en la quinta ronda y va a ser nuestro Corabax franquicia. Si las cosas salen mal, vamos a meter a Jacoby Brissett. Y aquí somos de, bueno, yo personalmente soy de los mayores fans que existe de Jacoby Brissett y creo que es uno de los mejores, si no es que el mejor Corabax suplente de toda la NFL. O es top tres, todo lo que sea, como suplente, entonces creo que está, es más, para mí Jacoby Brissett podría ser titular en seis equipos de la NFL. Me preguntaba ahí. Para empezar, para empezar a platicar. Y también en Washington, pero bueno, no lo quieren meter. Pero he estado leyendo reportes, ahorita que estuvimos revisando el tema de Chase Young y de que está lastimado, que iba a pasar, se reporta también mucho del tema de Sam Hubble. Y Sam Hubble la temporada pasada jugó al cierre y jugó muy poquito, en realidad. Y dicen que juega bastante mal, que le está yendo, dicen, hemos visto actuaciones de él que han sido shaky. ¿Cómo traduciría shaky, mi estimado Gus? Inconsistentes. Dudables. Ajá, o sea, X, dicen que hay un pase que Terry McLaurin que lo voló, luego que tira muchos pases en cobertura, en doble cobertura, como que no es todo. Que por cierto, no has visto sus videos, pero de Baker Mayfield y Kyle Truss, digo, yo sé que estoy aferrado con Tampa Bay, pero. Sí, yo todavía no entiendo cómo dejaron que se hiciera el link a esos, o sea, esos videos. Pues sí, lo sacaron los de los memes, Chuy y Kevin la semana pasada, el martes pasado. Sí, aparte es indefensiva, güey, o sea, dijeras tú, bueno, mínimo hay un cornercillo. Una presión en el mundo, está escuchando música, sus airpads, lo que tú quieras y estos cabrones, o sea. Y rutas de trámite, no es como que sea muy complicado, es una ruta de trámite acá, un poste X. El Jorge con los ojos cerrados. Claro, y yo insisto, creo que Washington es un fuerte candidato en este lugar porque Washington yo creo que tiene muy buena defensiva. Hace rato hablamos de la super línea defensiva que tiene, han invertido mucho en sus linebackers, han invertido en sus corners, su primera ronda de este año fue Emmanuel Forbes, a quien tomaron proveniente de Mississippi State, o sea, la defensiva va a estar bien y esta defensiva te va a mantener en partidos y esta defensiva de Washington juega en la conferencia nacional. O sea, también visualizo que Washington va a ganar seis, siete partidos que tampoco te va a permitir tomar un callback en la siguiente, en la siguiente, el siguiente año, pues, en el siguiente draft. Entonces, creo que Washington es un fuerte candidato, pero para mí. Ahí, Brissette va a ser el callback titular, por la mayoría de partidos en la temporada. No sé si en la semana una, pero creo que sí va a ser el callback que a fin de cuentas tenga más partidos de titular para Washington este año. Yo también me inclino a pensar que va a ser el güey, porque Sam Haul va a empezar, va a estar batallando y Juan Rivera va a decir, ¿sabes qué, güey? A ver, güey, estás muy morro todavía, en lo que le agarras la onda mejor ya, güey. Sam Haul va a ser el callback titular hasta la semana dos cuando tenga cuatro intercepciones en la primera mitad y Jacobo y Brissette entran para el resto de la temporada. Pero para mí, el equipo que tiene la peor situación de corebacks o que tiene el peor cuarto de corebacks en toda la NFL, lástima que el día de hoy no vino Martín por temas desconocidos, pero son los Raiders de Las Vegas. ¡Wow! Los Raiders de Las Vegas dijeron, Derek Carr, no te necesitamos, tenemos una mejor opción y tomaron a Jimmy Garoppolo que viene sin Cado Shanahan. Recordemos que los mejores años de Jimmy Garoppolo han sido con Cado Shanahan. Si Jimmy Garoppolo hoy es un coreback titular en la NFL o un coreback relevante en la liga como tal, es porque Cado Shanahan ha estado a un lado de él sujetando en la mano y es decir, yo te llevaré por el camino ofensivo correcto. Pero Jimmy Garoppolo ya tiene 31 años y únicamente ha jugado una temporada completa como titular. Solo tiene una temporada completa como titular por las lesiones. Cualquier fan de San Francisco sabe que Jimmy Garoppolo está a nada de lesionarse en cualquier momento. Es una lesión esperando a que suceda. Siempre se lastima. Y este año no es de excepción. Ya le hemos comentado que si Jimmy Garoppolo no pasa un examen físico ni siquiera va a poder jugar con los Raiders este año. Tiene para la primera semana de septiembre estar físicamente bien. Si no está bien lo van a cortar y los Raiders no les va a costar un solo centavo. Entonces, Jimmy Garoppolo tiene esta vez que se lastima no va a poder jugar. Ya está lastimado y probablemente no va a poder jugar. Encima de esto viene sin Cado Shanahan. Y luego atrás de él viene el señor Brian Hoyer. Brian Hoyer el eterno. Ese cabrón nomás tiene jale desde que tengo memoria de los coches de Inglaterra en la liga ese cabrón va a tener jale. Es increíble. O sea, a veces, o sea, cómo criticamos la liga mexicana lo que tú quieras pero estos cabrones son lo mismo nomás que hablan en inglés. ¿Cómo es posible que ese inútil, ese inepto que tú es que conoce bien el playbook que se lleva bien con los co... Me vale madre. Es un inútil. No vas a ganar un solo partido con ese güey de titular. Uno solo. Entonces no tiene nada que hacer, nada que hacer en la liga. Deja tú con los Raiders o con quien tú quieras. Y luego, sí, lo tomaron nomás porque Josh McDaniels viene de los patriotas. ¿A quién conozco? Porque es mi compa. ¿A quién conozco? Ah, ese pelón macana, ya pásenmelo. Échalo para acá y ahí va. Otra vez Brian Hoyer. Y si Brian Hoyer no funciona, está Aiden O'Connell, un novato a quien draftearon este año en el draft. Entonces los Raiders tienen línea ofensiva dudosa. Claro que está por ahí Jacoby Myers, otro jugador de los patriotas porque sí, está davante Adams. Y el argumento que dicen los Raiders, no, 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 no se preocupen, Jimmy Garoppolo va a estar bien y va a estar con Josh McDaniels con quien inició en la NFL. Pues sí, con Josh McDaniels estuvo cinco partidos, le fue bien y era en el esquema de los patriotas. Josh McDaniels hasta la fecha como head coach no ha demostrado que tiene lo necesario para liderar una buena ofensiva. Recordamos lo mal que le fue en Denver en su primer intento como head coach y es exitoso y le ha ido muy bien porque siempre ha estado acompañado del mejor core act de la historia, el señor Tom Brady. No dudo que Josh McDaniels sea un buen coordinador ofensivo, puede que lo sea, simplemente nunca lo ha demostrado de forma autónoma y el hecho de que él va a ser quien resucite o quien continúe con un Jimmy Garoppolo funcional lo veo muy complicado porque yo creo que solo Cado Shanahan que es ahorita junto con Andy Reid y Sean McVay quizá las mentes ofensivas más brillantes de la NFL son los únicos que pueden con un jugador tan mediano como él convertirlo en un coreback funcional y ellos al no estar ahí tienen muchísimas dudas entonces creo que los Raiders tienen la peor situación de coreback y es más lo hemos comentado hace poquito hace como un mes los Raiders no tenían a un solo coreback firmado bajo contrato en su equipo y la ventaja que tienen los Raiders es que yo creo que son bastante malos o sea creo que la defensiva es bastante mala no tiene jugadores talentosos fuera de Max Crosby por ahí puedes agregar a Chandler Jones que viene empicada en su carrera está jugando bastante mal sobre todo el año pasado y en la ofensiva tiene un segundo avante Adams que viene un buen año pero ya está en sus 30 y pues no sé también no sé que también les vaya a ir entonces vamos a poner la gráfica nomás para los resultados para resumir las peores situaciones de coreback en primer lugar está bueno yo escogí a los Raiders de Las Vegas el señor Oliver Swift dice que Arizona y el maestro con derecho Gusto Sánchez dice que Tampa Bay mi Gus consideraste por ahí también a Atlanta o no? nomás por la esperanza Desmond Ritter no lo consideré pero esta respuesta puede cambiar en octubre noviembre entonces vamos a ver Taylor Heineke o sea tú crees que si Washington ahorita no o sea Taylor Heineke yo lo prefiero por Sam Howell yo creo yo también ajá es lo mismo para mí para mí creo que ese es el el techo que puede llegar Sam Howell ese es el máximo que le puede tirar Sam Howell por eso se me hace raro o sea se me hace raro que lo hayan dejado ir así tan pelada este si ya era o sea era un jugador que Washington en sí los jugadores o sea lo querían y querían que fuera su líder por más malo que fuera pero sabes que como que sabían que está limitado y Sam Howell como no está aprobado puede que sea bueno entonces sabes que yo sí lo entiendo porque sabes que fuck it we si jala chingón pegó y si no pues Jacoio Reset es muy similar a Taylor Heineke pero le pagaron como banca pues o sea le pagaron como banca en Falcons porque iba a ser banca también ¿no? o sea sí pero creo que tengo que checar los contratos creo que chance de Jacoio Reset era más barato ah ok ahora yo también consideré por ahí a los Rams porque los Rams caso similar con este vato sí está Matthew Stafford pero ¿y el campeón nacional ¿de qué? de Georgia Stetson Bennett Stetson Bennett ah sí es cierto you never know pensé que se refería a Matthew Stafford Matthew Stafford fue campeón nacional también con Georgia también ¿Metcy Stafford fue campeón nacional o no? sí no sabe wey no creo que no wey campeón nacional no ese Georgia se topó con todos los Alabamas y Floridas LSU o sea si era un buen equipo pero no campeón nacional según yo no bueno el punto es que los Rams está Matthew Stafford y está Stetson Bennett pero Matthew Stafford ya está como que ya más viejito le duele mal los golpes y sufre mucho sí sin duda la respuesta puede cambiar el próximo año si se retira Matthew Stafford y los Rams están híjole y sin draft y sin Sean McVay y a ver qué hacen pero este hoy por hoy creo que Tampa Bay pero es lo mismo el año pasado no hubiéramos dicho esto de Tampa Bay porque estaba Tom Brady nomás se retira Tom Brady y ve cómo termina el cuadro así es pues bueno ¿contraste o no? nunca lo ganó nunca lo ganó no no va a ser el hate man lo ganó no no lo ganó bueno vamos a hacer un pequeño break y al regreso ya nos están esperando por ahí las dos jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua es momento de hablar de unos cuantos momazos ya volvemos en un pequeño después de como tres minutitos venga break de unos cuantos